El conductor de un pick up perdió el control del vehículo y se introdujo en una venta de madera. En este accidente la señora Mayra Catarina Tach Gómez de 42 años de edad resultó herida luego de que le cayeran varios tablones de madera. Bomberos municipales departamentales de San Juan Argueta trasladaron a la mujer hacia un hospital privado en donde el personal médico la atendió de inmediato. Nos amplía la información el comandante de bomberos municipales de San Juan Argueta Martín Zuluí. El suceso ocurrió en el kilómetro 139 de la carretera interamericana jurisdicción de la aldea Argueta en el carril que conduce hacia el occidente del país. En su labor preliminar los bomberos observaron que la mujer tenía un hematoma en el cráneo y posible fractura en el cuello. Desde el departamento de Zorolá reporta Enrique Pablo de León.